Gracias. Señora Senra. Gracias, presidente. El artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que acabamos de conmemorar prohíbe todas las formas de esclavitud. Ahora, 66 años después, 21 millones de personas son víctimas de trabajos forzados en el mundo, 4 millones y medio víctimas de explotación sexual forzada. También tenemos que señalar las políticas neoliberales que estamos viviendo como una amenaza para los derechos humanos, también para el artículo 4, en todo el mundo, incluida la Unión Europea. Por eso pensamos que no podemos mirar para otro lado y que, además de exigir de Mauritania la libertad de viran dad ardeid, también la abolición y el fin de la esclavitud y también medidas para que los Estados y la Unión Europea obliguen a las multinacionales a respetar los derechos humanos en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos el debate. Señor Paul Chuck. Poukázat na to, jak ji zde bylo řečeno, že Mauretánie skutečně jako poslední stát světa zrušila systém otroctví. V roce 1981 teprve po 26 letech zavedla trestný čin do své legislativy.